Tenemos una costumbre a lo mejor por latinoamericanos que tenemos un no sé qué con la muerte y ese tipo de cosas Incluso desde tiempos ancestrales que nos hace recordar a toda la gente cuando se muere Pero empecemos a ver si cambiamos las cosas y lo recordamos cuando nació Saben, nuestro amor por San Martín Un día como hoy, 25 de febrero, pero de allá El Shasha lejano, 1778, en Chamechú, en una ex misión jesuítica Al lado del río Uruguay, en la gobernación de las misiones del Virreinato del río La Plata, nacía José San Martín Y ese amor y odio que tenemos con los militares Vemos en San Martín Como hay gran argentino O el primero más o menos que nos suena como tal Que tranquilamente se hubiese puesto a la 10 de la selección nacional Un día como hoy, una señora estuvo pariendo a alguien que iba a cambiar los destinos imperiales de Latinoamérica Que iba a pensar en que debemos ser lo que tenemos que ser o si no, no seremos nada Me empalentó en hablar de San Martín Me hace 5 centímetros más alto Vi donde nació, vi lo que cruzó, estuve donde murió Tengo un busco de San Martín, de mi oficina Porque recordarlo siempre cuando se mueren Y nunca cuando nacieron Si lo que hicimos, lo hicimos de vivo Y no lo hicimos de muerto Señores de pie Año 1778 Un chiquitito con dos pelotas enormes nacía en ese momento Pensando que había que sacar al invasor Para empezar a ser alguien Y entender que el vecino no era enemigo Sino que era un hermano Un día como hoy, anotalo Nacía en Chapeyú Con José de San Martín Esto es Bortaris.com Y si estás en algún lado Escuchándonos En Mendoza En la Mesopotamia En el norte o en el sur O si estás Fuera de nuestra patria Te acordarás como se cantaba este himno Acordate cuando ibas con el uniforme El guardapolvo Y entendías Lo que era ser un héroe Y un patriota Agacha la cabeza Y canta el himno San Martín De la madre metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas Se alza el trono del libertador Suenen claras trompetas de gloria Y levanten un himno triunfal Que la luz de la historia giganta La figura del grande capitán De las tierras del Plata Mendoza De Santiago a la Lima Gentil Fue sembrando en la ruta Laureles A su paso Tienfal San Martín San Martín El señor De la guerra Por secreto De la guerra De la guerra De la guerra Grande fue Cuando el sol Lo alumbraba Y más grande La puerta Yo grabo casi todo Padre Augusto Del pueblo argentino Héroe magno De la libertad A su sombra La patria se agranda En virtud En virtud En trabajo Y en paz San Martín San Martín Que tu nombre Hombra y pres De los pueblos del sur Asegure por siempre Los lumbos De la patria Que alumbra Tus De la patria Que alumbra Tus Un día como hoy Nacía José de San Martín Viva la patria Carajo ¡No la patria!